Mi nombre es Víctor Hugo Almendra Hernández y les voy a presentar un proyecto en el que he estado trabajando con el profesor Leonardo Martínez sobre órdenes y preórdenes totales inducidos por distancias euclidianas. Bueno, un preórden es básicamente lo mismo que un orden total, solo que no le pedimos la condición de antisimetría. Sí, esto nos permite tener elementos A y B en el conjunto, tales que A sea menor o igual que B, B sea menor o igual que A, pero no necesariamente A igual a B. Ahora, dado un conjunto P de N puntos en el espacio euclidiano de D dimensiones, se obtiene un preórden en el conjunto de enteros distintos entre 1 y N que está inducido por las distancias de la siguiente manera. Diremos que una pareja es menor o igual que otra pareja si solo sí al fijarnos en las distancias entre los puntos asociados a estos índices, obtenemos que la distancia entre los primeros dos es menor o igual que la distancia entre los segundos. Aquí tenemos un ejemplo de esto, sí, la distancia entre P1 y P2 es la más chiquita, entonces por eso la pareja 1 o 2 es menor o igual que cualquier otra. Aquí, por ejemplo, tenemos que 3, 4 es equivalente a 2, 4, ya que la distancia del punto 3 al punto 4 es la misma que del 2 al 4. Ok, entonces, dado un conjunto de N puntos, podemos obtener un preórden o un orden total en DN. ¿Qué pasa con la otra dirección? Es decir, dado un preórden o un orden total en DN, ¿qué podemos decir sobre algún conjunto de puntos que induzcan dicho preórden? Sí, una primera pregunta es si siempre existirá D donde para cualquier preórden u orden en DN existe algún conjunto de puntos que lo induce y en caso de que sí exista dicha D, pues nos gustaría conocer el menor valor posible, que va a depender de esta N. Entonces, nuestro teorema principal va en esta dirección. ¿Sea N mayor o igual que 3? La menor dimensión D que cumple que cualquier orden total en DN puede ser inducido por las distancias por parejas en un subconjunto de puntos de RD es D igual a N-2 y tenemos algo análogo para preórdenes totales, donde la menor dimensión es N-1. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Aquí, pues cualquier orden total de parejas enteros del 1 al 3, pues la podemos obtener de esta forma. Pero al irnos al caso de preórdenes, ya no es suficiente con una dimensión, porque podemos pedir que las parejas sean todas equivalentes entre sí. Y pues no podemos poner 3 puntos en una línea, de modo que las distancias por parejas sean iguales. Entonces, necesitamos al menos dos dimensiones. Bueno, entonces nuestro teorema consta de dos partes. La cota inferior y la cota superior. Para la cota inferior lo que haremos es encontrar un acomodo que necesite D mayor o igual a N-2. Aquí voy a presentar el caso de órdenes. Sí, para preórdenes también se encuentra un acomodo que necesite D mayor o igual a N-1. Bueno, para N igual a 4, este acomodo exhibe que una dimensión no es suficiente. ¿Por qué? Porque esto nos dice que la pareja 1-4 es la más grande de todas, entonces P1 y P4 están en los extremos, sin pérdida de generalidad, a la izquierda y a la derecha. Después, esta condición nos dice que el punto 2 está más cerca al punto 1 que el punto 3. Sí, sin embargo, esto nos lleva a una contradicción con esta condición, ya que no obtendremos que 2,4 sea menor que 3,4. ¿Ok? Entonces con este ya es suficiente para probar que necesitamos al menos dos dimensiones. El caso de N mayor o igual a 4, lo que haremos es pedir que nuestro orden total cumpla estas condiciones. ¿Sí? Que es que para cualquier pareja en DN-3, que aquí es cualquier segmento conformado por puntos del 1 al N-3, sea mayor que cualquier otra pareja. Sí, es decir, los segmentos verdes van a ser mayores que cualquier otro segmento. Y también pediremos esta segunda condición, que es que los segmentos naranjas sean mayores que los segmentos azules, donde los azules son que cruzan de los puntos del 1 al N-3 a los últimos tres puntos, N-2, N-1 y N. Ok, este acomodo nos va a mostrar que necesitamos al menos N-2 dimensiones. Veamos el caso N igual a 5, para darnos una idea de la prueba. Lo que hacemos es considerar los puntos desde P1 hasta PN-3, en este caso serían P1 y P2. Entonces, trazamos esa línea y nos quedan tres puntos, ¿verdad? Entonces, al menos dos están en el mismo semiespacio, digamos sin pérdida de generalidad, que son P3 y P4. Ahora, trazamos las mediatrices de P1-P3 y P3-P2. Las condiciones pedidas anteriormente nos muestran que P4 debe estar en esta zona naranja de aquí, para que se cumplan las desigualdades que tenemos. Entonces, en particular, P4 tiene que caer adentro del triangulito P1-P3-P2. Pero, del mismo modo, podemos notar que P3 deberá caer adentro del triángulo formado por P1-P4-P2, lo cual es imposible. Entonces, tendrían que ser el mismo punto, pero llegamos a una contradicción, porque queremos que los puntos sean distintos. Sí, también puede ser el caso en el que este triangulito, en verdad, sea el conjunto vacío. Sí, en ese caso, pues también llegamos a una contradicción, ya que no tendríamos que P4 está del mismo lado que P3. Ok, bueno, esto se puede generalizar, y lo que se hace es trazar los hiperplanos mediatriz de los segmentos análogos, y se obtiene un simplejo contenido dentro del simplejo formado por algunos de los puntos en el acomodo. Sí, entonces, se llega de una manera muy análoga a una contradicción. Bien, ahora hablemos sobre la cota superior. Para esta, nos vamos a apoyar en un teorema por Schoenberg del año 1935, que dice lo siguiente. Sean MIJ para IJ entre 1 y N más 1, reales no negativos, tales que MIJ es igual a MJI, es decir, nos da una matriz simétrica, tal que en la diagonal tenemos puros ceros. Ok, entonces podemos afirmar lo siguiente. Existen puntos P1 hasta PN más 1 en RN, con las distancias entre PI y PJ igual a MIJ, para cualesquiera IJ, si y solo si la matriz G, definida de esta manera, para IJ, es positiva semidefinida. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a hablar un poco de la idea principal de la prueba en esta dirección, para la cota superior. Dada un orden total, en el conjunto de parejas de enteros, se define MIJ como 0, si I es igual a J, y este 1 más K por Epsilon, en este caso, o en este otro caso. ¿Sí? Es decir, si IJ o JI es la caésima pareja en este orden. Este Epsilon, todavía no lo hemos determinado, lo determinaremos más adelante. ¿Sí? Ahora consideremos la matriz que nos dice el teorema. Esta de aquí. Se puede ver que esta matriz G, al hacer tender Epsilon a 0, la matriz tiende a esta matriz de aquí, que es positiva semidefinida. Entonces, va a existir un Epsilon lo suficientemente pequeño, tal que para ese Epsilon que escojamos, G va a ser positiva definida. Entonces, vamos a obtener N puntos en N-1 dimensiones, que inducen el orden total en DN. ¿Sí? Notemos aquí, que obtuvimos N puntos en N-1 dimensiones, para un orden total. Y habíamos prometido que para un orden total, necesitamos N-2 dimensiones. Bueno, aquí todavía hace falta trabajar un poquito, para ajustar esto. Y también hace falta hacer algunos ajustes, para el caso de preórdenes totales. Pero esta es la idea principal. Espero que les haya agradado la plática. Muchas gracias por su atención.